Hace mucho tiempo me di cuenta de ti Todo era falso, docenteando por mí ¿Dónde crees más, pues? Yo sigo aquí sin saber qué hacer Tú amas a otro y yo te también Nada que aparentar, lo que se sabe, baby Pide un día de morgulio, oh, oh Porque hay otra que lo hace mejor Lo de nosotros no te existió Era de interés, no era amor Te diste el amor, julio, oh, oh Porque hay otra que lo hace mejor Lo de nosotros no te existió Era de interés, sin amor, yeah Ahora recuerdo cuando todo te compraba Y aún así es que tú me hacías esas caras Me tratabas mal y no me valorabas Pero me di cuenta de ti en poca no te amaba Y dime, baby, ¿qué le vamos a hacer? De verdad deseo que lo mejor te pase Pero si es tu idea ya no me llames Aunque tú como yo no crona y te trate Y yo no sé Si la culpa fue de mí o de usted Lo que haya pasado ya se fue Sigue tu camino que hay otra que encontré Te diste el amor, julio, oh, oh Porque hay otra que lo hace mejor Lo de nosotros no te existió Era de interés, no era amor De ti el amor, julio, oh, oh Porque hay otra que lo hace mejor Lo de nosotros no te existió Era de interés, sin amor Y si es tu amor, es tu amor Aunque hay otra que lo hace mejor Lo de nosotros no te existió Era de interés, no era amor Seguirte el amor, julio, oh, oh, oh Que lo de nosotros no te existió Aunque hay otra que lo hace mejor Yo te excepto Yo te excepto No te excepto Lo de nosotros no te existió Lo de nosotros no te existió